saludos a todos gracias por conectarse en nuestro podcast fidel y stock talent el fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos o otros profesionales que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones hoy me acompaña olga sánchez ella es la directora de recursos humanos para el área de tecnología de harvard university aunque la conozco desde que estaba aquí en puerto rico pero que sea ella quien nos dé el background de su experiencia gracias olga por estar hoy desde donde olga desde atlanta pues mira gracias a ti yo leen a fidelis por invitarme y saludos a todos y a todas los que nos están escuchando estoy en atlanta donde vivo hace un año y gracias a la tecnología puedo trabajar desde acá para la universidad de harvard que como sabemos está ubicada en cambridge en massachusetts así que encantada que bueno gracias olga o sea que cuando estás en puerto rico no te veo conseguido o bueno no lo habíamos coordinado pero ahora que está en atlanta pues eso es lo bueno la tecnología ahora es maravilloso pero que a mí me encantaría verdad que como sabes este podcast hablamos de todo lo que la profesión de recursos humanos las tendencias en el manejo de talento y me encantaría que me contaras cómo tú comienzas en la profesión de recursos humanos pues mira luego de graduarme de hacer mi bachillerato y concluir mis estudios de maestría fuera de puerto rico tuve la oportunidad de prepararme acá en los eeuu regreso a mi isla amada a puerto rico y mi primera oportunidad profesional fue en un pueblo internacional donde estuve trabajando inicialmente como generalista de recursos humanos ahí estuve poco tiempo luego me dan una oportunidad en triple s de unirme al equipo allí y me dediqué por aproximadamente cuatro años y medio al área de adiestramiento y desarrollo organizacional luego entonces paso a un rol nuevamente de generalista a lo que yo recuerdo y siempre destacó como mi gran oportunidad profesional de unirme al equipo directivo de en aquel entonces primera hora el periódico verdad el la publicación noticiosa hoy digital donde estaba apenas lanzando la empresa con un grupo ejecutivo dinámico y donde estuve muchísimos años desarrollando y formando la gestión de recursos humanos allí y bajo la sombrilla de lo que se conoce verdad y es el grupo ferrer ángel tuve mi desarrollo mayor crecimiento a través de los años luego de estar en primera hora y desarrollar ese negocio se creó lo que se conoce hoy día como geofarm media que es la empresa de medios enorme y verdad muy prestigiosa que conocemos todos y allí entonces estuve a cargo de recursos humanos dirigiendo toda la gestión para esta nueva empresa integrada y mi último rol en la organización fue como principal oficial verdad de recursos humanos ya a nivel del grupo corporativo a cargo de toda la gestión de recursos humanos no solamente para la empresa de medios geofarm media sino también para la división de bienes raíces del grupo y la división de servicio al cliente centro de llamadas que tenemos verdad o el grupo tiene alrededor de toda la isla ahí entonces transición o a a mudarme de puerto rico y bueno la historia entonces continúa y vamos a escuchar más de esa historia porque ella va a ser nuestra invitada en nuestro learning hour de el 2 de septiembre y vamos a hablar sobre esa experiencia ya mismito pero me encantaría olga que hablaras de que veo pueblo un mercado un tipo de industria salud medios de publicidad todo lo que hace el grupo y dentro de todo lo que has hecho en recursos humanos cuál ha sido ese proyecto que has implementado que te sientes orgulloso del impacto que tuvo en el negocio y a qué factores atribuyes ese éxito siempre yo pensando de que recursos humanos en cualquier industria verdad es recursos humanos pero siempre hay ese proyecto o sea algo que impacta que marca la diferencia pues mira yo leen realmente hay tantas tantas cosas de impacto verdad que no solamente yo sino que mi equipo de trabajo y gracias a dios este estado rodeada a través del tiempo de muchos profesionales de altísimo calibre hemos impulsado y dejamos un legado de haber hecho cambios importantes en las áreas de compensación desarrollamos muchísimos programas bien a la medida de las necesidades organizacionales también programas de manejo de talento maravilloso pero tal vez lo más cerca de mi corazón si me preguntas son todas las iniciativas de engagement o satisfacción de empleados que típicamente resultan de encuestas donde verdad medimos el sentir de los empleados en la organización y entonces llevamos a cabo planes de acción que atienden esas áreas no solamente de oportunidad pero también para reforzar las áreas de fortaleza y te diría para tratar de resumir lo más importante que esas iniciativas fueron exitosas porque involucramos a personas de todos los niveles en la organización no fueron iniciativas de recursos humanos aisladas sino que fueron abrazadas apadrinadas amadrinadas con participación de todos los niveles del grupo y cuando eso sucede obviamente ves que se compromete toda la organización y que veis el recurso verdad que puede ser algo que holga vela no sé si estás de acuerdo conmigo ahora mismo ese engagement que es lo que cuesta lo que está haciendo el talón de aquiles de muchas organizaciones a que puedes verdad atribuir y pienso con lo que me dijiste que es que todo el mundo se envuelve en hacer ese engagement como puedes opinar sobre eso y ahora el momento que estamos viviendo con el manejo de talento y esa dificultad de lograr ese engagement Mira, ciertamente el momento que estamos viviendo podemos hacer 10 podcasts de cómo el mundo del trabajo ha cambiado y seguirá cambiando los retos que tenemos a nivel de negocio y de manejo de talento pero ciertamente es un momento bien particular yo creo que hay una se han se han unido muchos factores hay una gran quemazón laboral hay unos temas serios de salud mental que hay que atender hay también una necesidad de identificación con el sentido de la organización y la misión y al final del día yo creo que todo todo tiene que ver con un liderazgo todo tiene que ver con cómo los líderes en la organización realmente están llevando el mensaje se están mostrando vulnerables y están verdaderamente como dicen los americanos walking the talk que no es otra cosa que poniendo en acción las palabras y lo que dicen y entonces pues hay unos niveles de compromiso muy grandes en organizaciones donde vemos ese liderazgo comprometido vulnerable amable generoso y donde se trata al empleado como un ser humano completo no meramente como una persona que trabaja y ya así que los retos son fascinante y quedándonos ahí en la palabra retos obviamente esa parte de liderazgo siempre es un reto verdad porque he visto y veo como recursos humanos como business partner verdad el que es business partner es que está ahí al lado acompañando verdad ese liderato que es quien maneja la organización y como he leído verdad que la cultura eh desayuna estrategia eh desayuna estrategia eh sé que obviamente esta esta parte de liderazgo es quien maneja siempre pensamos que la cultura pero empieza verdad desde desde ese líder que obviamente establece y acompaña y maneja comportamiento este todo lo que es aprendizaje todo lo que son creencias que se establecen en la organización siempre hay momentos difíciles donde pues tú como recursos humanos tienes que acompañar verdad eh y obviamente me estoy yendo por esa línea pero me puedes decir decir de la línea que que hayas tenido ese momento difícil o la que que se convirtió en un reto para ti y que pudiste aprender de ese proceso que hoy me estás dando una espectacular respuesta que no necesariamente todo el mundo lo atribuye a eso y yo estoy de acuerdo contigo que mucha el 90% de ese engagement viene verdad y escuchamos por ahí leemos que la gente no renuncia a empresas renuncian a supervisores o a líderes verdad así que cuál cuál así de ese momento más difícil que me puedas compartir y cómo lo manejaste y cómo fue ese aprendizaje pues mira eh es claro para mí cuál ha sido el momento más difícil en mi carrera y me ocurrió posterior al paso del huracán María por Puerto Rico que sabemos que fue devastador eh a propósito de esa tragedia eh y sumado con una situación verdad de de país económica muy difícil muy difícil de una recesión como sabemos prolongada la empresa en aquel momento verdad este el grupo Ferrerangel enfrentó una baja sustancial en sus ingresos publicitarios en verdad en lo que es el negocio de medios GFR Media y tuvimos que tomar la difícil decisión de hacer unas reducciones importantes en la operación en los gastos de la que incluyeron que incluyeron temas operacionales y temas desafortunadamente de talento así que en ese sentido estuve involucrada directamente en una reorganización muy grande donde tuvimos que hacer reducción en beneficios tuvimos que también llevar a cabo una negociación con la unión que representa un grupo de los trabajadores verdad para para también eh obtener unas concesiones y desafortunadamente hacer unas cesantías es un proceso muy doloroso eh muy difícil y yo te diría que el aprendizaje para mí fue eh dentro de las circunstancias tan delicadas y el momento eh porque se conjugaban todos los factores verdad el factor el factor de país el factor este eh eh organizacional etcétera es que es sumamente importante uno en todo momento como profesional de recursos humanos ser transparente y no subestimar la capacidad de las personas para comprender eh las decisiones de negocio eh y para verdad este uno oportunamente dar eh 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 una información verdad abrir un poco también eh 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 los libros financieros incluso incluso y mostrarse uno verdad este como 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 una persona con credibilidad y en el proceso de tomar las decisiones y comunicarlas a la persona a las personas impactadas también también mostrar empatía solidaridad y buscar todas las formas posibles de apoyar a los empleados en esta transición y no solamente yo leen lo interesante es como uno maneja y acompaña a los que salen de la organización sino también a los que se quedan y se quedan y se quedan y se quedan y hay una sensación de sobreviviente hay incluso una sensación de culpabilidad eh y entonces pues hay que estar muy atento a todas esas dinámicas y a las distintas experiencias así que ese fue mi aprendizaje y y y quedándome espectacular y obviamente eh te puedo decir o la que de diez profesionales que me hablan de esa que he entrevistado nueve habla de que ese es el momento más difícil verdad que ocurre y y ahí se vuelven emociones la tristeza verdad de tener que comunicar algo tan difícil pero siempre verdad la parte de la transparencia y me encantó que me que 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 hayas hablado porque no necesariamente todo el mundo lo lo habla de el que se queda y ahí el que se queda entra en un ciclo verdad de lo que es el manejo del talento donde pensamos que que no que que lo que el manejo del talento lo reclutamos y ya sino que no que hacemos con él hasta en esos momentos de una salida de una reestructuración de una organización de una reorganización en donde ese talento queda tanto con una salida de alguien con un cambio de puesto con lo que sea verdad dentro de ese proceso y eso me lleva a preguntarte cuál han sido verdad porque ya que sé que tan importante es para ti también ese que se queda cuál han sido esas mejores prácticas Olga que has tenido para manejar el talento que has tenido para manejar el talento de manera general pensando desde adquirirlo que obviamente reclutarlo y también ese que se queda esa importancia que que le da cuando piensas hasta cuando una persona se va que hacemos con ese que se queda pues mira yo leen a mí la el modelo de de experiencia de empleo que como tú bien quien dices abarca desde el momento en que tenemos un candidato verdad a empleo y se está entrevistando para unirse a la empresa hasta que lo verdad este lo empleamos lo contratamos y toda esa vida y esa experiencia y su paso por la organización hasta que sale y luego de que sale verdad este incluso se le puede llamar este o identificar como ex empleados ex alumnos este todo ese conjunto de vivencias y oportunidades de experimentar la empresa o la cultura organizacional hay que cuidarlos y hay muchísimos modelos este de manejo de experiencia de empleo a mí me gusta mucho el de Josh Bersin donde básicamente establece ciertos pilares que son fundamentales cuidar monitorear y observar y desarrollar verdad este desde como hablamos ahorita el tema gerencial o de liderazgo verdad como capacitamos esa gerencia para manejar ese talento desde los programas de reconocimiento desde los programas de recompensa total verdad los ofrecimientos que da la empresa a cambio del trabajo que hace ese ser humano hasta oportunidades de desarrollo y de carrera y cultura cultura ambiente camaradería flexibilidad y balance de vida y trabajo que sabemos que es este fundamental y cada vez más importante así que te diría que general mejores prácticas es tener un mapa completo de la trayectoria del profesional en nuestra organización desde antes de que empieza a trabajar y hasta incluso una vez se va, porque la gente sigue recordando su experiencia en la organización, se siguen muchas veces conectando, sobre todo en Puerto Rico, que somos una isla tan pequeña, todos nos mantenemos en comunicación, y lo que se habla de la organización, lo que se dice, permea y perdura. Así que... Y es la que ahora, cuando se va, que me encanta que hayas dicho eso, es el que luego de eso contribuye a ese employer branding que tiene la organización, y que también, por una parte, y el que se queda también atribuye a eso. Pero cuando empezaste hablando de la parte de adquisición de talento, una de las cosas que en el modelo está bien establecido es identificar esas competencias, ese modelo de competencias que tienes para las posiciones y para los roles que estás buscando. Y me encantaría que me hablaras, ¿verdad? Porque siempre uno, de manera general, tiene unos que sabemos que para tu equipo de trabajo, para la gente que trabaja contigo, buscamos. Y me encantaría saber qué tipo de competencias te gusta, ¿verdad? Identificar en la gente que trabaja para ti y en recursos humanos, y cómo capitalizas en ellas y cuando llegan a trabajar contigo, cómo lo desarrollas. Porque sé de historias de éxito de gente que ha trabajado contigo, que tú los has llevado, ¿verdad? Y incluso te habían mencionado ya dentro de, recuerdo, una o dos personas que trabajaron contigo, que te mencionaron como mentora de ellos en su carrera. Pero cuéntame de eso, y te pregunto, porque aparte de cómo el negocio, en recursos humanos, estos estudiantes que nos ven, que obviamente pueden pensar que ya el recurso humano de antes no es el mismo, sino que hay unas competencias específicas que son importantes que desarrollemos y destreza, y me encantaría que me hablaras sobre eso. Pues mira, me encanta la pregunta porque uno de mis grandes orgullos es el saber que personas que han trabajado conmigo hoy día son directores de recursos humanos en organizaciones y que han continuado unas carreras brillantes de mucho éxito y que ocupan, ¿verdad? Posiciones de liderazgo importantes en sus organizaciones y en asociaciones profesionales también. Así que te pudiera decir, Yolen, que para mí es bien importante que el profesional de recursos humanos conecte las estrategias de negocio y las estrategias de manejo de talento. Muchas veces vemos profesionales de recursos humanos extraordinarios, muy competentes y conocedores del campo de recursos humanos. Y entonces eso los aísla un poco o limita su capacidad de influenciar en la organización porque se mantienen hablando el idioma de manejo de talento, de competencia, de competencia, de desarrollo, y es bien importante ese apetito empresarial, ese deseo de expandir el conocimiento más allá de meramente la profesión, desde conocimiento financiero, de datos y análisis de temas operacionales, de temas de venta, mercadeo, es fundamental para poder mirar más allá de los confines de recursos humanos. Y yo muchas veces, mi forma también de desarrollar al grupo de trabajo era en muchas ocasiones empujarlos a mirar más allá de lo que estábamos haciendo, ok, ¿para qué estamos haciendo esto? No, bueno, pues porque es bueno, porque la gente se va a desarrollar y porque entonces van a hacer, pero ¿para qué? Vamos, ¿verdad? Como yo digo, pelando la cebolla y llegando todavía más profundo para que ellos conecten esas gestiones o esas iniciativas con los resultados de negocio. Así que eso por un lado. Y por otro lado, necesitamos mucha gente con apetito y deseo y autogestión para desarrollarse y crecer. Y yo creo que muchas cosas sí es bien importante que la organización las provea, pero está en uno también, Yolene, buscar las oportunidades y abrirse paso. Así que ese deseo y voluntad por autodesanrollarse y crecer profesionalmente es fundamental. Y cómo me encanta, Olga, de que hayas dicho esto porque muchas veces no necesariamente nos quedamos en las tareas de recursos humanos nada más y ese apetito, me encanta, como lo dice, apetito empresarial, hay que hacerlo porque es como tú puedes entonces sentarte en la mesa como un socio de negocio a poder trabajar y me encantaría saber cómo te mantienes actualizada en todos los temas de recursos humanos y todo lo que estableces como estrategia de manejo de talento. Pues mira, Yolene, como te menciono, el estándar que tengo para otros lo tengo conmigo misma e incluso más alto. Puso tres vehículos recurrentemente para mantenerme actualizada. Uno es el Harvard Business Review, que me encanta y tiende a ser bastante complejo en ocasiones, pero es muy, muy bueno. Los temas son muy abarcadores, son bien relevantes, muy estratégicos, así que uso mucho ese recurso. También pertenezco a un grupo de Forbes, de recursos humanos específicamente, que opera en parte como si fuera una red social profesional donde también intercambiamos mejores prácticas, nos compartimos información, documentación y es una buena estrategia para uno mantenerse al día y saber que está ocurriendo en otros lugares más allá que mi organización. Me encanta. Así que te pudiera decir que esos son los que más uso de forma recurrente. Muy bien, me encanta porque Harvard Business Review siempre ha sido también, yo siempre digo, después de la Biblia en mi casa, las revistas que están hasta en la sala de mi casa para incluso la que llegó ahora, que llegó esta semana, me voló la cabeza con lo que estamos buscando en los próximos CEOs de nuestras organizaciones, que no sé si lo pudiste hablar. Pero, ¿cómo puedes hablarme? Olga, y yo creo que contigo hago como cuatro podcasts, pero, ¿cómo puedes hablarme del manejo de talento? ¿Qué significa para ti en una palabra y por qué? Mira, es una palabra, todo. Te pudiera decir que el manejo de talento en la organización es todo, porque las organizaciones se componen de gente. Así que esa sería la respuesta más visceral, pero también te pudiera decir que cuando estuve recientemente en la escuela de mis hijos, que me invitaron a participar como parte del Career Day, ¿verdad?, de la escuela, y presentábamos las profesiones, yo estuve pensando mucho cómo explicar a jóvenes que tienen tan poco capacidad de retentivo o de atención y se distraen tan fácilmente, cómo yo les podía transmitir lo que es recursos humanos y manejo de talento. Y la forma más simple que logré para transmitirlo es que nosotros hacemos que el trabajo, sea mejor, que la experiencia de trabajar sea una experiencia buena, porque todos necesitamos trabajar, todos, ¿verdad?, nos desempeñamos haciendo, ¿verdad?, idealmente lo que nos apasiona, pero es importante que lo hagamos de una forma alegre, lo mejor posible, y dentro de las mejores circunstancias posibles, pues eso para mí es manejo de talento y recursos humanos. Me encanta, Olga, y voy a hacer un paréntesis porque quisiera hablar sobre el Learning Hour que vamos a tener, y obviamente dentro del cambio que has tenido, que ahora estás de manera virtual y demás trabajando remoto a la organización, si hay algo que estamos educando, y en mi caso que ya he visto que ha funcionado, porque yo jamás, Olga, pensé que nuestro equipo de trabajo ahora está de manera híbrida, ¿verdad?, solamente vienen dos veces a la oficina y demás, y jamás pensaba que la organización iba a poder seguir corriendo, que la gente está muy feliz en su casa, que vienen a la oficina a conectar con otros, porque sí sé que eso hace falta también, no todo, ¿verdad?, virtual es importante, pero sí la parte de onboarding fue algo que me tocó dentro del tiempo que estuvimos completamente virtual, de que cómo logramos ese engagement con la organización, y rápidamente pues hablamos, y sobre eso es que vamos a estar hablando, pero eso es bien importante, estableciéndolo, entrando a una parte, pues una manera, una pregunta bastante personal, de cómo tú eres un día típico de trabajo ahora trabajando de manera remota. Pues mira, te tengo que decir que de eso podemos y vamos a hablar bastante próximamente, ha sido fascinante la adaptación y el cambio a trabajar este 100% remoto, hay muchísimas ventajas, la tecnología lo ha permitido y se puede, y podemos también conectar y relacionarnos y desarrollar relaciones de trabajo positivas e importantes de forma remota. Un día de trabajo, mira, te tengo que decir que es bien, bien dinámico, es bien variado, pero lo más importante para mí es que debemos demarcar y delinear los espacios personales y profesionales para que verdaderamente estemos en el tiempo que le dedicamos al trabajo completamente presente y completamente inmersos. Y una de las cosas que yo hago, yo leen, y hay compañeros, fíjate, curiosamente, que se han dado cuenta, es que yo, todas las mañanas, me visto y me pongo mi capa, como yo digo, de superhéroe, ¿verdad? En broma, me arreglo y me preparo para trabajar con unas ropas y accesorios distinto a lo que uso en mi tiempo libre, porque para mí es importante, ¿verdad?, psicológicamente sentirme que estoy lista para trabajar comienzo temprano, ¿verdad?, luego de que llego a mis hijos a la escuela, y entonces es una combinación maravillosa de reuniones virtuales, de mucho trabajo en línea y de espacios también que deliberadamente demarco para introspección, para planificación, para organización, que también, ¿verdad?, me dan un balance importante. Y la maravilla es que también he logrado un balance maravilloso y llega un momento en el día en que termino y apago y doy sign off y hay una cultura muy bonita de que verdaderamente llega un momento en que terminamos el trabajo del día y pasamos a dedicarnos a otras cosas. Me encanta, Olga, y más que obviamente de tu último trabajo, que era gente, 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 tanto gente de empleados como gente que iba en el periódico como actividades que casi todos los días y demás, y obviamente hacer esa transición, si supieras que en mi caso, desde la pandemia, yo hago lo mismo. Yo no, o sea, no ha habido en este tiempo que estoy remoto de que así mismo como me levanté continuar, sino que literalmente maquillarme y todo como si fuera a trabajar a la oficina, porque si no, ese switch mental no necesariamente lo hacemos y en mi caso también ha sido una costumbre que mantuve para poderlo hacer. Me encantaría terminar y sí, vamos a estar entonces en nuestro Learning Hour del 2 de septiembre, que vamos a estar enviando la invitación y obviamente posteando para que otros también accesen. ¿Cuál ha sido la clave para terminar, Olga? ¿Qué ha sido tu clave, perdón, para determinar y tener éxito en tu carrera profesional? ¿Qué tú entiendes que ha sido ese elemento? Yo te diría que buscar la incomodidad, y te voy a explicar, yo creo que cuando nos quedamos en la zona cómoda, cuando nos sentimos muy relajados, dejamos de agregar valor. Yo creo que, y esto viene y proviene de mi infancia, de la forma en cómo me criaron, mi papá y mi mamá, todo el crédito a ellos, de siempre tratar de aportar más, de ir más allá, de dar la milla extra, de que si piden voluntarios o personas para trabajar en tal cosa, ahí estoy yo. Y en ese sentido, cuando he sentido que he estado ya acostumbrándome o que me siento que lo conozco todo, no, es tiempo de buscar un nuevo reto, que no es necesariamente irte a la organización, pero es repensar lo que estás haciendo, repensar el valor que estás añadiendo, y yo te diría que ese ha sido el mayor logro, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal también. Me encanta, Olga, porque se me eriza la piel, y es que me acordé del momento, y mírame, mira tu memoria, Olga, y es que cuando Jogan llegó aquí a Puerto Rico, recuerdo que envías a Elisa a una actividad que tuve, y era la primera empresa que íbamos a hacer, un 360, y yo, como siempre me he caracterizado, lo dije, y tú me dijiste, por eso mismo es, porque siempre hemos hecho lo mismo, y yo quiero hacer algo diferente, y fueron la primera empresa que se certificaron todos, la gente directa, y mira, te digo, me da hasta sentimiento porque, primero que nada, siempre agradecida por esa oportunidad, pero esa misma incomodidad fue la que, recuerdo que me dijiste, no, es que si seguimos haciendo lo mismo, yo quiero hacer algo diferente, leí sobre esta herramienta, y venimos todos a verla, y sí, confirmo que es real lo que hace, y lo que mencionas, porque no necesariamente todo el mundo quizá me hubiese dicho, dime, cuéntame, ya cuántas empresas lo han hecho aquí, no, y si somos los primeros, pues mejor. Totalmente de acuerdo. Porque va a nutrir mi incomodidad de decir, no, no se ha hecho aquí, lo vamos a hacer por primera vez, o sea, que el riesgo es más alto, porque nos vamos a certificar y vamos a poder hablar este idioma. Así que, gracias Olga, gracias, gracias, gracias por el tiempo, por tu incomodidad, y por el tiempo, ¿verdad?, por la confianza, que no necesariamente tenemos que hablar todos los días y demás, pero sé que has confiado en nuestro trabajo, y me encanta, cuando vi el anuncio de hacer algo diferente, porque eso sí que es incomodidad, aceptar un reto de una universidad, ¿de cuál universidad?, y trabajando desde Atlanta, gracias por decirme que sí, y sé que es el Learning Hour del 2 de septiembre, vamos a aprender muchísimo, y siempre me dices, sí, yo leí, por eso este podcast se ha mantenido ya por siete temporadas, por un, esta es la primera, el primero que grabamos, y porque, gracias a Dios, pues, muchos profesionales como tú me han dicho que si no, me dices que no sé cómo decirte que no, así que agradecida, Olga, por tu tiempo, excelente carrera, me encanta, y obviamente, todavía, imagínate, esa mega experiencia con el, te deseo mucho éxito con la Universidad de Harvard, que debe de estar súper, súper entusiasmada con esa nueva oportunidad, así que, unas últimas palabras, Olga, que quieras decir para despedirnos. No, a ti, muchísimas gracias, Jolene, coincido con la sinergia que siempre hemos tenido, y el deseo de aportar, al final del día, honrada de estar aquí, de hacer algo también por mi país, este, por mi gente, y aún este, desde acá, pues, muy, muy dispuesta, siempre, aquí a la orden. Gracias, gracias, así que, a todos los que se conectaron, recuerdo que vamos a tener por segunda vez, nuestra escuela de coaching, iCoach, solamente dedicado a las personas profesionales de recursos humanos, lo hicimos en una ocasión, y lo volvemos a hacer dentro del grupo, que se matriculen, todos van a ser dentro del área de recursos humanos, y fue una experiencia en el primer grupo, hace tres años atrás, y quieren que volvamos a repetir esta experiencia, así que hay espacios todavía disponibles, y para las personas que están buscando, estamos ofreciendo información y aprendizaje totalmente gratis, así que puedes entrar a manejatutalento.com, ahí hay videos de cómo encontrar el talento idóneo para tu organización, hay videos también para hacer entrevistas de trabajo remoto, de cómo hacer, ¿verdad?, y buscar información sobre desarrollar tu carrera, así que inscríbete en manejatutalento.com, así que bien feliz porque este es nuestro primer podcast de nuestra séptima temporada, y si continuamos, ya vamos para tres años haciendo podcast, y gracias a todos por los profesionales que se conectan, que me dicen que sí, y que siempre han estado dispuestos a colaborar con aprendizaje para nuestra compañía, para la empresa, para Puerto Rico, y para Fidelis, así que gracias.